Dura, levante la manito para verle, gloria a Dios, yo también soy uno de ellos, a su nombre. Ubíquese en el libro de Éxodo, capítulo 19, capítulo 22, perdón, verso 18. Aleluya. Yo creo que levante la manito la iglesia de Jesucristo. Quiero ver cuántos somos los que estamos acá. La iglesia del Señor, levante la manito. Ok, ya vemos más iglesias que a mí. Puede bajar. Libro de Éxodo, capítulo 22, verso 18. Si usted lo tiene, glorifique a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Demos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Y la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice así. A la hechicera no dejarás que viva. Yo creo que repitan conmigo. A la hechicera no dejarás que viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tengo la orden de Dios, hermano. Cuando estamos afuera, clasular con este mensaje. ¿Cuántos hablaban allá? Amén. 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 Yo quiero que levante la manito. Amén. 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 Y usted va a aclamar a Dios. No es ahora como que se tuviesen ayuno, no. Aclamar. A veces no entendemos qué es clamar. Clamar es con los acuellos, hermano. Que se estremezca el lugar, que se oiga. Ay, que voy a quedar ronco. Mañana Dios te aclara la garganta. Vos sabés, levanta las manitos arriba. Agárrate del que está a tu lado. Las manitos arriba, 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 arriba. Se agarraditos en esta noche. Y usted hoy va a deshacer la obra del diablo con la unción del espíritu que Dios ha derramado sobre tu vida en esta noche. Miren, hermano, hay cantidades de demonios que están habitando en las regiones silestes en este momento. Hay demonios, una nube de demonios. Se está paseando, aleluya, en la atmósfera sobre este lugar. Yo no sé cuánto les ha visto, yo no sé cuánto les ha visto, yo no sé cuántos han sentido las molestades en esta noche. Yo no sé cuántos han sentido los demonios. Alabado sea el nombre de Dios, pero no estamos en una plaza, no estamos en un centro, estamos en una batalla campal, estamos en una campaña. Una campaña es una guerra, una campaña. Aman, son alaya, robadas, son venidos, amas. Es una batalla, es una guerra, donde Dios necesita soldados de guerra, soldados de guerra. No que estén descuidados, que estén atentos. Por favor, yo quiero que se vayan del altar. Aleluya, 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 amas, son alaya. Mi alma, alaba a Dios, mi alma, alaba a Dios, mi alma, alaba a Dios, mi alma, alaba a Dios. Usted levanta la manito arriba, ahí, 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 ahí. Se empieza a amas, son alaya. Se emprende una guerra en esta noche. Se emprende una visitación de demonios, pero también una visitación de espíritu de Jehová. Una visitación de Dios, mira, 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 mira. Sácalo, diablito, que están escondidos, papá. Sácalo, diablito, que están escondidos. Sácalo, 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 ahí, ahí, ahí. Sácalo, diablito, que están escondidos por ahí. Sácalo, diablito, que están escondidos por ahí. Manifiestate de morir, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Desaloja los cuerpos, fuera, 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 amas. Sácalo, ayú. y y y y la vida y la vida no no sí no Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios porque hay brujos infiltrados, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, avanzó la malla Hay brujos que están haciendo trabajo en este mismo momento Y romanzó acá para hacerse de su espíritu y venir convertido en este lugar Alaba a Dios, alaba a Dios, ay Solamaya Olian, alaba a Dios, algo está pasando hermano Este es el espíritu, alaba a Dios, alaba a Dios Y se va a alaba, mira, 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 ay Santo, ay Santo Ay, saca, caramandarada, saca, caramandarada, saca, caramandarada Obvian, alaba a Dios, mira, 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 mira Algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando No te descuides, no te descuides Algo está pasando en esta noche Se derrama la noción de Dios ahora Se derrama el poder de Dios ahora Se derrama el poder de Dios ahora Para que venen por nosotros Y nosotros estaremos tranquilos Mira, 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 liberta, liberta Jehová Liberte Espíritu de Dios, liberta Sácalo diablito que está escondido por ahí Sácalo, sácalo Sácalo, 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 diablito, amenzona Levántela y pásenla por acá Pásenla por acá, amenzona y vaya Dios, 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 Dios Comienza Dios a despojar Y no es brujería Hay un despojo en esta noche Y no es brujería Hay un despojo de Dios Y un despojo del Espíritu Santo Y no es brujería Amenzona y vaya ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Sélete al cuerpo! ¡Sélete al cuerpo! ¡Aún regresé a la mancha! ¡Sabe! ¡Aquí salta! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Algo está pasando! Si cae otro por ahí en pego Dios me lo paso para acá. ¡Hoy Dios saca los diablitos! ¡Hoy Dios saca los diablitos! ¡Hoy Dios los saca! ¡Hoy Dios los sobra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mira, diablo sucio! ¡Con oído sigo oído te reprendo, diablo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a ver la iglesia y diga fuera! ¡Fuera! 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 ¡Póngala de pie ahí! ¡Póngala de pie! ¡Fuera! Y ordeno ahora que te pones en tus pies ahora En el nombre de Jesús No te lo estoy pidiendo, es una orden Te pones de pies ahora Y en tu amapacababasada Suéltela ahí Ahora Y ordeno que levantes las manos arriba en el nombre de Jesús Enmudece Enmudece Levanta las manos arriba A la puerta de tres Y va de este cuerpo Lo desaloja Te conozco Te conozco Ánima a sola, ahora Ánima a sola, de gracia clavando a Dios Se dijo en la escuela dominical Que hoy Dios iba cerrando un broche de gloria Un broche de espíritu Sobre todo es quieta Te recuerdo que un día trabajé contigo Ahora le trabajo a Jesús Yo sé que me conoces Levanta tus dos manitos arriba Ahora yo le ordeno el ceremonio de ánima sola Que ha estado operando en tu cuerpo A la puerta de tres se va Y cae por tierra ahora Uno Dos Tres 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 Porque aplauden a Dios Tres abenso Y mi vida es de Cristo Mi vida es de Cristo La vida es de un universo Cuanto la vida es de Cristo De Cristo E de Cristo Mi vida es de Cristo Amen Gloria Ale Ale Gloria al Espíritu Ale Ale Glorio al Espíritu Santo Trabajan 째 Sus Estren de levantar la vienda se sube en las arenas en esta tarifa se sube el espíritu de Dios eres bienvenido eres bienvenido eres bienvenido eres bienvenido gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús está confesando a Cristo con su boca está confesando a Jesús con su boca está confesando a Jesús con su boca no proclama ningún demonio lo hace yo quiero que aplaudan a Jesús gracias Jesús gracias Jesús no me engañes soy para Dios más fuerte más fuerte más fuerte aleluya en la sonda dígale qué estás sola estamos en batalla estamos en batalla dígale estamos en batalla dígale estamos en guerra levanten la manito lo que están en guerra levanta la manita los que están en guerra mira, mira, ya no siento nada en el oído el diablo quiere apabullar la iglesia, apabullado va a salir él va a salir vinculándole la canilla como aburre el farallón a su nombre, miren las palmas al Señor santo, miren hermanos de todas estas noches hoy escuchando al pueblo gritando en el espíritu de verdad aplausenmele a mi favor a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre como se llama el muñeco de Cienagalejos, el que adoran en este sector como guadalupe 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 el Señor reprende esa diablo y si usted da voto de guadalupe arrepiéntete que te va a llevar diablo que te va a llevar diablo guadalupe 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 a su nombre guadalupe guadalupe a su nombre guadalupe Ahora sí podemos arrancar bien. ¿O te arrancamos? A todos los comentarios. Dios bendiga a los hermanos que son los que nos han buscado todos estos días. Nos han traído, nos han llevado, nos han soportado y esto es. A todos los hermanos. Los ídolos no tienen poder. ¿No te lo creen? Levanten la manito a los que creen que el poder es de Cristo. Para su iglesia. O sea que usted no es cualquier cosa. Usted es una iglesia poderosa en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios? El diablo te quiere poner como poca cosa. El diablo quiere hacer de ti algo pequeño. Pero qué puede que Dios se le adelantó al diablo. Y Dios dice en su palabra que nosotros no somos cualquier cosa. Somos nación santa, real, sacerdocio, linaje, escogido, pueblo, adquirido por Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Eso es lo que usted. A su nombre. Y habla la palabra en hecho acerca de un hombre. Este hombre llamado Moisés. Moisés, un gran líder que Dios levanta para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Cristo. Hoy en día muchos son los que quieren que Dios le levante en un gran ministerio. Hoy en día muchos son los que quieren que Dios le levante en un gran liderazgo. Alabado sea el nombre de Dios, mire hermano. Yo no he visto en la Biblia ministerio tan terrible como el ministerio de Moisés. Como el ministerio de este hombre. Ese mismo, aleluya, que lanzando la vara se convertía en serpiente. Y tomando a la serpiente por la cola se volvía vara. Ese mismo que un día metió su mano en su seno. Y cuando la sacó por la orden de Dios, su mano estaba llena de lepra. Estaba inmunda. Alabado sea Dios. Pero escuchando la voz de Dios y obedeciéndole, volvió a meter su mano en su seno. Y lo sacó. Y cuando sacó la mano, estaba sana y limpia. Cuando alaban a Dios, ese mismo hombre que cuando extendió la vara sobre el mar rojo. El mar rojo se abrió en Dios, en dos perdonas, para que el pueblo de Israel pasase en seco. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé cuántos de los que están acá anhelan un ministerio como el de Moisés. Yo no sé cuántos de los que están acá quieren que Dios lo levante como un gran líder. Como fue este hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Una de las cosas que a mí me llama la atención de Moisés, era que Moisés no se conformaba. Mientras que Moisés veía la gloria de Jehová, él quería ver más y más allá de lo que sus ojos habían podido ver. ¿Cuántos alaban en nombre de Jesús? Lo que hoy en día está matando a la iglesia es que muchos se han conformado. Es que muchos son conformistas. Pero bienaventurada la iglesia, que no se estanca. Bienaventurada la iglesia, que no se queden estodas. Y que no se queden pausas cuando jalaban a Dios. Sino que le dicen a Dios, yo no solamente voy a estar en este territorio. Yo voy a ensanchar mis estacas. Yo voy a salir más allá cuando jalaban a Dios. Y estoy seguro que el día que tú sirves, él te va a respaldar para toda buena obra. ¡Alguien aplauda a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pídele más. Pídele más. Pídele más. Pídele más. Yo no sé a usted, pero yo cada día anhelo ver algo mayor de parte de Dios en mi vida. Yo no sé a usted, yo le digo a Dios, lo que tú me has dado todavía lo veo poquito. Lo que tú me has dado todavía lo veo pequeño. ¿Cuántos jalaban a Dios? No sé si usted se lo ha dicho a Dios también, pero cada vez que me levanto, aleluya, siempre hermano, uno siempre está donde esté. Oiga bien, así está en el centro. Uno siempre, hermano, lleva una oración en su mente, hablando con Dios. Oiga, a lo mejor mucha gente se da cuenta y creerá que usted es loco, pero es Dios con usted y es usted con Dios cuando jalaban a Dios. Mira, hermano, y en esa oración siempre le decimos a Dios, quiero ver tu gloria, quiero ver algo mejor en mi vida, quiero ver algo mayor de ti. ¿Sí o no? Levanta la manito a los que quieren ver la gloria de Dios. Levanta la manito a los que quieren ver la manifestación de Dios en su vida. Aleluya, aleluya. Yo no sé cuánto de los que están acá le están pidiendo ver la gloria a Dios. Yo no sé cuánto de los que están acá quieren ver la manifestación y la mano poderosa de Jehová moverse en su casa, moverse en su vida. Pero hoy te quiero decir, no es el tiempo de que te encueve. Hoy te quiero decir, no es el tiempo de que te estanque. Hoy te quiero decir, no es el tiempo de que te quedes en el camino. Es el tiempo de que hagas como dice la Biblia en Isaías capítulo 60, verso 1. Levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová. Han nacido sobre ti cuando salvan a Dios. No te estanques, no te quedes en el sitio. Es tiempo que te levantes. El diablo te ha dicho, tú no puedes. Pero Dios te dice, si lo vas a lograr, yo estoy contigo. Y sababa, catarra, mandoraba, sababa. ¡Santo! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Mira, pastor, que estás acá, el diablo te puede decir, no hay cabilla. El diablo te puede decir, no hay cemento. El diablo te puede decir, no hay bloque. El diablo te puede decir, la arena y la piedra picada están muy caras. No la vamos a poder comprar, pero cuando Dios está en el asunto, no hay diablo que valga. Cuando Dios está en el asunto, Dios te envía lo necesario para hacer lo que debes que hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Oh, levanta las manos y dele gloria al que vive! ¡Levanta las manos! Si ya Dios te ha dado la visión de ensanchar, entonces ensancha, ensancha, ensancha. Porque Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! Diga a ser que vive. ¡Viva gloria! Dígale que está a su lado, comienza, que Dios te da la victoria. ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo crees tener la victoria si no comienzas con nada? ¡Gloria al Dios! ¡A los alaban a Dios! ¡Gloria al Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su gloria! ¡Vamos! ¡A su gloria vamos! ¡Aleluya! Y Dios levanta a Moisés. Lo levanta con un gran propósito. El propósito de Dios con este hombre. Era que este hombre sacase al pueblo de Israel de la esclavitud de Cristo. Un tiempo atrás nosotros estuvimos esclavizados. En el pecado y en este mundo asqueroso. ¿Cuántos alaban a Dios? En los deleites de la carne. Unos eran brujos. Otros eran, aleluya, alcohólicos. Otros drogadictos. Otros marihuaneros. Otros, aleluya, eran lesbianas. Otras prostitutas rameras. Otras, aleluya, eran personas que no se amaban ni siquiera a sí mismas. Otros, homosexuales. Unas lesbianas. ¿Cuántos alaban a Dios? Otras personas, aleluya, que cometían abominación delante de la presencia de Dios. Pero un día Dios les plació usar a un hombre o a una mujer para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ya no somos la suciedad que éramos antes. Ya no somos la abominación de antes. Ahora somos nueva criatura. Aleluya, que fuimos lavados por la sangre del Cordero y redimidos por la misma. A todos alaban a Dios. A todos alaban a Dios. Levanten las manitos los que eran alcohólicos. Levanten las manitos y déjenlas arriba sin vergüenza. no le des pena, no le des vergüenza déjela arriba levante la manito ahora los que eran barranderos y déjenlas arriba, todos, todos arriba los que eran así levante la manito los que llegaron a fumar droga marihuana, piedra, perico levante la manito los que llegaron a hacer eso levante la manito los que practicaron la brujería, la hechicería la santería, la macumbería del diablo levante la manito gloria al señor aquellos que un día le estaban dando las espaldas a Dios tras el pecado de este mundo levante la manito arriba esto no te lo estoy recordando para vergüenza esto no lo estoy haciendo para que otros se burlen de ti, no esto lo estoy haciendo para que la gente del mundo se dé cuenta que lo que el hombre no cambia, Dios lo puede cambiar, cuantos amaban a Dios y somos nuevos Cristo Jesús Señor 30 capítulo 5 verso 17 de modo que si alguno está en Cristo ¿qué pasó? la cosa de aquí todas son hechas nuevas yo creo que es nacional dígale me siento nuevecito dígale me siento nuevecito me siento de paquete y usted no se siente nuevecito porque se bañan de venice no, usted se siente nuevecito porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuantos amaban a Dios por eso te sientes nuevo por eso estamos nuevos ahora dígale al que está a su lado tú estás nuevo Jesús te hizo nuevo no te corrompas dígaselo no te corrompas no te contamines no te dejes seducir por el diablo a su nombre y muchos son los que quieren que Dios lo levante con gran propósito sí o no levante la mano los que quieren que Dios lo levante con gran propósito santo no levanto los pies porque me he caído para atrás yo quiero que Dios me levante con gran propósito quien dijo que no y todos queremos que Dios nos levante para algo grande a la gente no le gusta lo pequeño cuando Dios te dice te voy a dar una bendición ahí mismo usted piensa en un carro en una casa porque usted no quiere nada pequeño usted no va a querer una bicicleta usted ahí mismo piensa en algo grande porque el hombre siempre quiere cosas grandes cosas mayores a su nombre y oiga bien muchos queremos grandes cosas muchos queremos que Dios nos levante en gran propósito pero no sabemos que todo tiene un principio no sabemos que todo tiene un proceso cuántos alaban el nombre de Jesús mire hermano ante de Dios hacerle el llamado a Moisés para ser un gran líder ante de Dios hacerle el llamado a Moisés para que sacase al pueblo de Israel de la esclavitud de Cristo ya Dios le había hecho un primer llamado cuántos alaban el nombre de Jesús diga al que está a tu lado hoy Dios te da el primer llamado para tu vida y usted se preguntará hermano cuál fue el primer llamado Dios le dio un segundo llamado a Moisés el llamado oiga el llamado al ministerio cuando Dios le dice irás a aquel pueblo irás a aquella nación porque el clamor de mi pueblo en lo propio de ellos ha subido a mi presencia y tú lo sacarás de la esclavitud de Cristo pero antes de Dios hacerle el llamado a Moisés para este gran ministerio ya Dios le había hecho un llamado a Moisés el primer llamado que Dios le hace al hombre para poderlo sacar al ministerio o al campo que Dios ya tiene preparado para él cuántos alaban a Dios y usted se preguntará cuál es ese primer llamado hoy le voy a responder cuando Moisés ve aquella gran visión donde la salsa le vean fuego y el fuego no consumía ni una hoja de aquella salsa Moisés se así quiso acercar a aquella visión para ver qué estaba pasando allí para ver por qué la salsa no se consumía con el fuego y cuando Moisés se acercaba escuchó la voz de Dios que le gritó Moisés Moisés y Moisés le respondió eme aquí Dios le dice a Moisés quita las sandalias de tus pies quita el cansado de tu pie porque el lugar donde tú estás pisando tierra santa es cuando alaban a Dios el primer llamado que Dios le hace al hombre para sacarlo al ministerio se llama el llamado a la santidad cuando alaban el nombre de Jesús hoy Dios llama a la iglesia a la santidad de su vida alguien aplauda si puede y si no puede haga el esfuerzo a lo mejor le estás diciendo en tu mente ya se empezó a meter por ahí aló si usted no quiere ahí váyase que aquí se queda los que quieren escuchar palabras a todos alaban a Dios a su nombre a su nombre a su nombre dígale que estás a su lado Dios te hace el llamado a la santidad hoy tratamos un tema en la escuela dominicana donde el Señor decía que muchos son los que están viviendo de apariencia y que cuando el hombre vive de apariencia se engaña a sí mismo a todos alaban a Dios porque mucha gente pudo haber venido hoy hasta el predicador pudo haber venido hoy con un muñeco de torta mucha gente pudo haber venido bien bonita vestidita y su aspecto es aspecto de un predicador y su aspecto es aspecto aleluya de un hombre de Dios cuantos alaban a Dios y su apariencia es apariencia de una mujer y un hombre consagrado a Dios pero muchos están como dijo que eso es en una oportunidad hipótrina fariseos escribas que son como los sepulcros emblanquecidos que por fuera están hermosos están hermosiados y todo el mundo tiene que hablar de su hermosura pero por dentro están llenos de huesos podridos por dentro están secos están muertos cuantos alaban a Dios miren hermanos algo está sucediendo terrible en el cuerpo de Jesucristo y es por eso que la iglesia debe buscar la santidad porque Cristo ya viene la iglesia se va con Jesús y solamente el pueblo santo se irá con él a su nombre aleluya a su nombre que es el que vive dígale al que está a su lado el pueblo santo es el que se va con el Señor el pueblo santo es el que se va con el Señor ahora dígale no pretendas tú que Pachareco vas a entrar en el reino de los cielos ahora dígale no pretendas tú que Guasi Guasi vas a entrar en el reino de los cielos no pretendas tú que Media Gallina vas a entrar en el reino de los cielos no pretendas tú que estás aquí que si andas en fornicación vas a entrar en el reino de los cielos no te creas tú adultero que vas a entrar en el reino de los cielos apontándote con otra que no es tu esposa cuantos alaban a Dios no para el reino de los cielos se va la gente santa de lucha que busca la santidad de Dios aló a su nombre mira que maravilloso es Dios que está aquí mirando es en la calle vamos alaban a Dios que maravilloso es Dios Él sabe hacer todas las cosas a su nombre mira que bueno es Dios que bueno es Dios que bueno es Dios que bueno es Dios yo creo que levanten las manitos arriba acá las parejas que viven en concubinato levanten las manitos arriba una, dos por allá tres por allá cuatro levanten las manitos arriba por allá hay otros que están esperando para arreglar su vida con el Señor aló que están esperando para casarse que Dios más que el mismo y le hable en el oído hay hermanos que le estoy pidiendo confirmación a Dios para ver si eso es de Dios que confirmación le vas a pedir ya tiene cinco años viviendo con ese hombre que confirmación vas a pedir si ya lleva tres muchachos por el buche ¿cómo ve eso pastor? después que llevan cinco muchachos después que están paridas pidiendo la confirmación a Dios ay hermanos que vivimos juntos pero no revueltos ni una mentirosa si se aman no me digan que no se van a revolcar eso no te lo cree ni el diablo el Señor lo retrena ay no vivimos juntos pero no revuelto mire hermanos cuando esta carne roza la carne de mi esposa la carne se estremece ¿qué pasó pues? vamos a la buena Dios y acá no le voy a hablar con cositas o cortas no le voy a hablar por derecho para que entienda a su nombre porque hay gente que se hace en lo desentendido cuando entienden todo ¿qué es lo que jalaban a Dios? entonces viven juntos pero no revueltos levante la manita los que viven juntos pero no revueltos y yo que nadie la levantó a no es mentira hermano ¿qué es lo que jalaban a Dios? mire hermanos si usted ama usted desea ¿cuántos jalaban a Dios? si usted ama una y otra vez van a caer y la Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos usted puede ayunar un ayuno de 40 días dos veces al año usted puede vigilar 40 días si le da la gana usted puede orar 7 horas diarias hermano pero si Cristo viene usted está en fornicación lamentablemente aquí se queda porque Jesús no va a transversar su palabra simplemente porque usted ora simplemente porque usted ayuna simplemente porque usted vigila Él es Dios de justicia y Él hace justicia cuando jalaban el nombre del Señor arregla tu vida cásate y ordena tu casa en la presencia del Señor todos hablaban a Dios se fue el gozo se fue el gozo se fue el gozo porque el hermano no está lanzando azúcar me lanzó pesada levante esa mano si tiene gozo todavía y denle gloria que se oiga ay Dios mío denle gloria denle gloria que se está jugando no más duro más duro más duro todos 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 denle gloria no aplausos aleluya 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 hay que buscar la santidad Dios le dice a Moisés y es por eso hermano que no todo el que quiere puede entrar en la presencia de Dios sino aquel que primero aparte el pecado al lado y se santifica para él usted no puede llegar a la presencia de Dios inmundo porque Dios rengo santo cuando dice pero cuando yo me arrepiento y humilillo al Señor alcanzo la misericordia de Dios en mi vida si o no tiene hermano cosas terribles cuando usted no confiesa su pecado al pastor y usted dirá pero es que no somos católicos hermano él no es un cura para confesar los pecados o no la Biblia dice oiga bien que el que encubre su pecado que pasa no prosperará pero el que confiesa su pecado y se aparta de ellos este alcanzará misericordia cuando salamos al Señor hoy en día hermano anoche el Señor dijo que después de esta actividad van a haber muchas ollas que se van a destapar cuando salamos a Dios y yo creo que eso va a ser así es más yo creo que desde anoche Dios comenzó a martillar la mente del hombre la mente y el corazón del hombre y de la mujer cuando salamos a Dios que tienen cosas ocultas y el Espíritu le empezó allí a ministrar y a redalguir habla 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 confiesa porque te vas a ir para el infierno cuando salaban a Dios algo va a suceder hermano oiga bien porque lo que está aleluya oculto Dios lo saca al resplandor de la luz cuando salaban el nombre de Dios alguien glorifique a Dios a su nombre a su nombre sabe que Acán 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 pegó delante de la presencia de Dios Acán tomó del anatema dígale que está a su lado cuidado con el anatema dígale cuidado con que está agarrando lo que no es tuyo dígale cuidado con que está tocando lo que no es tuyo dígale cuidado con que está comiendo lo que no es tuyo dígase usted no es tonto usted entiende ¿cuántos alaban a Dios? a su nombre gloria dígale el que está a su lado cuidadito con apoderarte de algo que no es tuyo ¿cuántos alaban a Dios? y Acán tomó la maldición Acán tomó del pecado Acán tomó del anatema oiga bien porque la riqueza le son agradables a los ojos de los hombres ¿cuántos alaban a Dios? y el diablo que el señor lo reprenda no te va a poner nada feo él te pone lo más precioso él te pone lo más bonito para así seducirte y así caiga cuando alaban a Dios pero en esta noche reprendemos al diablo y nos declaramos en victoria y en integridad por Dios pregúntale al que está a tu lado ¿qué tipo de anatema has guardado tú? ¿será que el anatema que has guardado es una mujer que no es tuya? yo no sé hermano pero tú esta noche Dios ha venido ministrando esto algo está pasando algo está pasando algo está pasando algo está pasando ¿será que te estás comiendo una filistea que no es tuya? ¿algo está pasando aquí? mira Sansón tarde o temprano vas a perder tu fuerza si no escapas de las ganas de Dalila te van a cortar la melena te van a sacar los ojos y vas a terminar aplastado en el pecado si no escapas del territorio de Saúl ¿cuántos alaban a Jesús? Saúl te está persiguiendo Saúl el pecado te está buscando quiere matarte a su nombre gloria a su nombre a su nombre gloria a Dios miren hermano y no soy de los predicadores que después que le hace la palabra eso no es aquí no, no eso es allá en China eso es en Japón no, eso es aquí porque aquí es donde Dios está hablando aquí es donde Dios está hablando no es en China que es aquí a su nombre dígale al que está a su lado por si a las moscas confiésate un pecado dígale 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 confiésate un pecado dígale confiésate un pecado que la iglesia puede caer en maldición por tu culpa vamos a hablar hermanos que el señor nos ayude que el señor nos guarde que el señor nos siga dando fuerza para seguir adelante vamos a hablar al suelo que tipo de anatema estamos tomando nuestras manos que tipo de anatema se da la mujer aquí en la segunda